Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En su marcha rumbo a San Lázaro, comerciantes de Tepito y de La Lagunilla comenzaron a agredir al contingente de maestros sobre el eje 1 norte. Estaban ya cansados, realmente, porque esta manifestación tardó varios minutos. Obviamente no había circulación vehicular y los comerciantes, como muchos ciudadanos, no se justifica, por supuesto, este tipo de agresiones, pero los comerciantes del barrio Bravo de Tepito, que vaya que son bravos, pues no soportaron más afectaciones y ellos sí se lanzaron contra los maestros y les aventaron de todo piedras, cuetones y hasta tabiques. Dos integrantes de la CENTE resultaron con heridas en la cabeza y uno más con lesiones en la piel. Los tres profesores fueron atendidos por paramédicos y trasladados a la Cruz Roja de Polanco y escuchábamos a los propios maestros que decían, apúrense, apúrense, vamos a salir rápido del eje 1 norte. Bueno, pues sí, cansados los comerciantes, cansados como ciudadanos de las afectaciones que durante más de 50 días han provocado los maestros, pues se les fueron encima. Inscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.